Como un hombre, concho Que grande, que grande Dale, compadre, no sueltes nunca el cordel Oye, en la rienda no la sueltes Dale, que estoy filmando A ver, dile caballo Hálo para allá No David, pero hálalo Es que los asientos se cogen por dos lados Y apriétalo, tíralo David, no lo metas por los baches Caballo Tile caballo duro Ahí, sí, viste Tíralo, tíralo Míralo, y díle caballo Mira Tire caballo dale Tire caballo Duro Caballo Dale Ahí Caballo